Gente, antes de comenzar no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para notificarlos cada vez que subo contenido nuevo. También síganme en todas mis redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok para mantenerlos informados de todo. Transformers Rise of the Beasts es una nueva entrega del universo reiniciado por Bumblebee, pero parece que el universo de Michael Bay no está tan olvidado que digamos, ya que abrió un multiverso en colisión y ahora con la franquicia de los Transformers, según una filtración. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Primero vamos con la filtración que indica lo siguiente. Una posible filtración de 4chan indica que Rise of the Beasts conectará con el Bayverse a través del viaje en el tiempo. Para resumirlo indica que luego del último caballero, Unicron termina despertando y destruyendo todo. Unicron luego envía a Scourge de vuelta en el tiempo para prevenir que esta línea de tiempo ocurra por una razón no revelada, resultando en un nuevo universo siendo creado, donde los primeros Cybertronianos en llegar a la Tierra fueron los Maximales y Predacons. La filtración indica que Scourge y los Terrorcons llegarán a la Tierra y entrarán en conflicto con los Autobots, Decepticons, Maximales y Predacons. Si la filtración es real, entonces el universo de Michael Bay tendrá una especie de final y una continuación que fue iniciada con la cinta Bumblebee. La precisión de esto es incierta y debe tocarse con una pizca de sal. Gente, tal y como dice esta filtración, esto en realidad es algo incierto, por lo que posiblemente ciertas cosas podrían suceder y otras cosas no podrían ser completamente cambiadas. El reciente trailer de la nueva película de Transformers nos presentó a los Maximales liderados por Optimus Primal. La adaptación busca ser fiel al material original el cual son las diferentes series animadas. Por lo tanto, Optimus Primal en esta película, al igual que en la serie, es el descendiente de Optimus Prime de miles o millones de años en el futuro. La guerra entre Autobots y Decepticons continuó con su descendencia, pero ambas razas evolucionaron en Maximales y Predacons. Recordemos que la serie animada estableció los viajes en el tiempo, tanto en la serie de los Autobots como en la serie de los Maximales. Los alienígenas que pueden convertirse en animales acabaron en la época prehistórica, algo muy diferente a lo que vemos en la película. En la cinta, los Autobots conocerán a dos personajes humanos con quienes se embarcarán en una aventura que los llevará a Perú, donde se toparán con los Maximales. Optimus Primal revelará que el conflicto en el que se metió Optimus Prime continuó hasta el futuro. La guerra sigue vigente y han viajado al pasado para realizar un cambio en la línea temporal, siguiendo al villano de la cinta quien es Scourge. Scourge, como les dije antes en el video de análisis, es el líder de los Terrorcons. En la serie animada, los Terrorcons eran villanos considerados como una facción adicional a la de los Predacons. Scourge en el filme es un feroz adversario del futuro, porque los emblemas que él colecciona son de Autobots, cazadores de recompensa, entre otros, incluyendo a los Maximales. Esa raza es del futuro, así que si Scourge se ha peleado con ellos y ha tomado sus emblemas, ha sido porque ha tenido estos enfrentamientos en su tiempo, o sea, en el distante futuro, y ha vivido lo suficiente desde épocas antiguas como para haber matado a Autobots y a Decepticons. Lo que nos lleva a pensar que tal vez Scourge es un personaje que conocemos y que en un futuro se volvió completamente malvado al servicio de Unicron. La filtración indica que Scourge, al viajar al pasado, quiere evitar que el nuevo universo Transformer tenga el futuro que tendrá con los Maximales para así asegurar que su amo Unicron ganara la batalla contra las demás razas. Esto no es algo tan descabellado, porque en la serie de Beast Wars, Megatron de los Predacons buscó acabar con el Optimus Prime dormido en el arca del volcán, para que en el futuro la raza maximal no exista. Algo similar podríamos estar viendo aquí, con Scourge buscando acabar con los Autobots y así asegurar que los Maximales de Optimus primal no existan en el futuro. Lo que haría algo tipo días del futuro pasado con los viajes en el tiempo de esta cinta. Con los cambios en el pasado afectando directamente la línea de tiempo en el futuro. Aunque algunas teorías y otras filtraciones apuntan a que Scourge tiene un secreto oculto, que sería un giro en la trama que podría resultar de diferentes formas. La primera es que Scourge en realidad sería Optimus Prime del futuro volviéndose completamente malo. Algo similar con el personaje Nemesis Prime, quien es un clon robótico de Optimus, pero en versión malvada. Esto explicaría por qué Scourge tiene diferentes emblemas tanto de Autobots, Decepticons, Predacons, Maximales, etc. Porque a lo largo de la línea temporal él estuvo matándolos para su amo Unicron. Recordemos que el emblema que lleva Scourge es el de un heraldo de Unicron. Además, en la serie animada Transformers Robots in Disguise del 2001, Megatron robó un prototipo de Autobot, cuya mente manipuló para ser un Decepticon, pero con apariencia de Optimus Prime, creando así a la versión de esa serie de Scourge y siendo un segundo líder de los Decepticons. Por lo que el villano en una de las series animadas también ha sido una versión malvada de Optimus Prime. Y eso podría darse en esta película. La otra opción, la cual es la que más me gusta, tiene que ver con un tema multiversal. Es posible que Scourge en realidad sí sea un Optimus Prime, pero no del futuro, sino el Optimus del universo de Michael Bay visto por última vez en El Último Caballero. Antes de hablar de esa otra opción, tengamos en cuenta que en la serie animada se estableció que Unicron fue creado por The One, al igual que su gemelo Primus. Primus podía existir en todas las realidades a la vez, pero Unicron podía existir solo uno en cada realidad. Y él podía atravesar diferentes universos en el multiverso. Si llevamos esto a la pantalla grande, en El Último Caballero se reveló que Unicron es en realidad el planeta Tierra. Y ese universo no tiene en sí una conclusión, porque todo fue reiniciado con Bumblebee. Pero es posible que en ese mundo, el futuro de la Tierra fue completamente condenado. Y tal y como dice la filtración, Unicron habría despertado y todo habría sido destruido. Haciendo que el gigantesco villano Transformer despierte todo su poder. Y convirtiendo al Optimus Prime de esa realidad en su heraldo, Scourge. Ya que en esa película, por un momento Optimus fue controlado por Quintesa. El Optimus de ese mundo, siendo cambiado y convertido en Scourge, habría sido enviado junto a los Terrorcons al futuro del nuevo universo Transformer, el cual es el tiempo de los maximales. Pero ellos podrían haber dado gran batalla y evitado que Unicron pase a su tiempo. Por lo que Scourge decide viajar al pasado para evitar que los maximales existan, acabando con los Autobots incluyendo a este Optimus Prime. De esta manera, el universo de la franquicia anterior de Transformers tendría una especie de cierre y también una continuación. El Unicron que veríamos apareciendo eventualmente luego de Transformers Rise of the Beast, sería el Unicron que llegó a despertar en el último caballero. Recordemos que el villano puede existir en un universo a la vez, así que la adaptación que le podrían dar es que despertó y destruyó el planeta Tierra del universo de Michael Bay, y busca ahora pasar al segundo universo de los nuevos Autobots y los maximales, para también destruirlo, haciendo de la franquicia un gran multiverso Transformer. Una tercera opción es que Scourge simplemente sea un villano Terrorcon creado por Unicron. No sería un Optimus malvado ni nada por el estilo. Pero él sí es un heraldo del gran malvado planeta Transformer, y definitivamente los viajes en el tiempo están involucrados en la trama de esta película, porque los maximales son el futuro de la raza Autobot. Así que hay un giro en la historia que nos mantendrá expectantes hasta el estreno. Los grandes ausentes del tráiler lógicamente fueron los Decepticons y los Predacons, ambos grandes villanos tanto de los Autobots como de los maximales. Siendo sincero, no creo que veamos a esas razas apareciendo en esta película, porque posiblemente estén guardando eso para una secuela, ya que Hasbro junto a Paramount están buscando expandir todo lo que puedan esta franquicia. Lo más seguro es que en esta película se enfoquen en el encuentro de Autobots con los maximales, para que luego se unan y se enfrenten a los Terrorcons, dejando un gancho para que más adelante tengamos a los Decepticons y los Predacons apareciendo. Incluso es posible que haya una unión de las cuatro facciones para poder derrotar al villano Unicron, quien quiere destruir el mundo en el que ellos están librando su batalla. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme todas sus opiniones y todas sus teorías, ya saben, en los comentarios.